Mis Gaby, compañeros todos, muy buenas tardes. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre quién investigó la célula, qué es la célula y las diferentes entre la célula vegetal y la célula animal. Voy a empezar por quién investigó la célula y la estudió. Fue por un científico llamado Robert Hopp en 1664 con ayuda de un microscopio. ¿Quién investigó el microscopio? ¡Sacarías Hans! Ahora vamos a hablar qué es la célula. ¿Saben ustedes? Les voy a explicar si no saben. La célula es algo muy chiquitito que se encuentra en todo ser vivo. Los humanos tenemos hartas células que se llaman multicelulares. Por ejemplo, humanos, animales, vegetales. Y los que tienen sólo una célula son las bacterias, algas o homos. Se llaman unicelulares. Ahora les voy a hablar qué es la parte de la célula. La célula tiene cuatro partes más importantes. Que es el núcleo, que es la parte más importante de la célula. El núcleo es el cerebrito que contiene el ADN. Citoplasma es el líquido viscoso. Orgánulo. Orgánulo son las bolitas que encuentras en la célula. La membrana plasmática. Es la parte más importante porque sostiene al núcleo, orgánulos y al citoplasma. La célula prokaryota es el que no tiene un núcleo definido. Por ejemplo, bacterias, alga o homo. Y la célula eicariota es el que sí tiene un núcleo definido. Por ejemplo, humanos, animales o vegetales. Ahora les voy a hablar sobre las diferencias entre la célula vegetal y la célula animal. Primera diferencia es que la membrana plasmática de la célula vegetal es mucho más gruesa que de la célula animal. De la célula animal, como pueden ver aquí, su membrana plasmática es mucho más delgada. Segunda fe. Segunda. La célula vegetal tiene cloroplasto. Y la célula animal no tiene cloroplasto. Tercera. Tercera. La tercera es de la célula vegetal. Porque sí tiene bacol. Son hartos y grandes. En la célula animal también tiene bacol. Pero tiene chiquitas y pocas. La célula vegetal realiza la fotosíntesis. Y la célula animal no realiza la fotosíntesis. La célula vegetal no contiene centrosomas. Como pueden ver aquí, no contiene centrosomas. Y en la célula animal sí contiene centrosomas. En la célula vegetal tiene una nutrición llamada autotropa. Por ejemplo, se realizan su propia comida. Y en la célula animal también tiene una nutrición llamada heterotropa. O sea que no realizan su propia comida. Por ejemplo, se tiene que alimentar de otros animales o personas. ¿Ah? Gracias por escucharme. ¡Chao! ¡Mua!